Noche, julia, alcohol y dolor, tus amigos solían estar en este recital. Perdiste el control y te enfrentaste con la noche, más de un día sin ver el sol, en la tarde que estalló. Y te abajo y tu bollo en la calle se encontró. Y vayando buscando un lugar, este es tu condena actual, porque vos en la vida sos un ténico entre las suentes. De tu parte no va a estar. Los cuatro policías te dieron el castillo y el amor se pone piedad. Te echaron de tu casa por ser inadaptado y los golpes del garrón que te lo curarán. Más de un día sin ver el sol, en la tarde que estalló. Sin trabajo y sin colchón, en la calle se encontró. Y vayando buscando un lugar, este es tu condena actual, porque vos en la vida sos un delincuente. La muerte de tu parte no va a estar. Más de un día sin ver el sol, en la tarde que estalló. Más de un día sin ver el sol, en la tarde que estalló. Y vayando buscando un lugar, este es tu condena actual, porque vos en la vida sos un delincuente. La muerte de tu parte no va a estar.